Los turistas siguen eligiendo Cancún como el destino turístico favorito en esta Semana Santa, con niveles de ocupación hotelera que superan el 95%, de acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal y la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, y esperan un repunte a partir de este jueves. Al arranque del periodo vacacional, el sector hotelero reportó un nivel de alrededor de 80%, con más de 40.000 cuartos. Sin embargo, la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros ha ido a un aumento en los últimos días. Muestra de ello es el número de operaciones que registra el Aeroporto Internacional de Cancún, con más de 600 algunos días y un promedio de 550 vuelos desde el inicio de esta temporada vacacional. En este sentido, Quintana Roo mantiene la perspectiva de recibir 1.250.000 turistas y alcanzar ocupaciones del 100% durante el actual periodo vacacional.